Muy buenas noches para los fanáticos del voleibol, en especial de las Amazonas de Trujillo Alto. Me encuentro con la coach de la Amazonas, Xiomara Molero. Bueno, Xiomara, ¿qué te parece el buen inicio que ha tenido las Amazonas de Trujillo Alto en esta temporada 2019? Primero, nada, bien contenta con lo que está pasando con el grupo. Me parece que yo creo que es el equipo de revelación del año, en el sentido de que hasta ahora nadie esperaba lo que iba a pasar con las Amazonas. Empezamos tarde a entrenar y las cosas van sucediendo poco a poco. Yo creo que el interés de ella en hacerse conocer dentro de la liga y que no la consideren como favorita, yo creo que le ha dado un motivo extra al grupo para entrenar y todas las noches salir duro. Perfecto. ¿Y cómo ha sido la preparación de las Amazonas para una temporada larga de 24 juegos? ¿Qué ha hecho el equipo para tener esta condición física que ha presentado? Bueno, tú has visto, tú has visto, tú eres parte de nuestro staff, así que yo creo que ahora es que nosotros estamos preparándonos en realidad para lo que viene. Nosotros empezamos bien tarde, nosotros empezamos un diciembre 17, empezamos nosotros un mes casi, un mes antes de empezar la temporada. Tuvimos gimnasio hace menos de dos semanas para poder entrenar, así que contra todas estas dificultades, yo creo que hemos estado haciendo un buen papel, tratando de hacer pocas cosas en poco tiempo, pero la Miba es bien intenso, yo creo que de alguna manera tenemos un gran preparador, todo el mundo lo conoce, el gran Cucuto Ayala, trabajador de excelencia, y que le ha dado mucho taller a las nenas en el tiempo libre, pero entendiendo que es una temporada tan larga. Hoy tienes un juego interesante contra las llaneras de Toda Baja, que por cierto venimos de un juego espectacular el domingo, donde las Amazonas de Trujillo Alto se llevaron esa victoria en 5 sets. Coméntame, ¿qué esperas del juego de hoy? Para nosotros es el inicio de la tercera ronda, si vienes a ver, aunque no hemos jugado con Cagua todavía en la segunda ronda, pero para mí es el inicio de la tercera ronda, y jugar con el equipo a quien tú le ganas, pues tiene un reto diferente, porque tú esperas lo que las llaneras deberían de hacer, vienen a venir más duros, nosotros no podemos venir a bajar la guardia, nadie esperaba probablemente que nosotros le ganáramos a las llaneras. Yo creo que es interesante comenzar la semana de tres juegos ganando esta noche hoy, y demostrar de alguna manera que no fue casualidad, que realmente es que las muchachas están jugando bien. Así que las Amazonas están pegadas, Xiomara. Se comenta que las Amazonas son el equipo del momento, que es el equipo más activo en las redes sociales, ¿qué tú piensas de eso? Mira, yo estoy sorprendida, bien contenta con el trabajo. Hay que reconocerle a este caballero que está aquí a mi derecha, que está detrás de las cámaras en este momento, Mikey, haciendo un trabajo excelente, así que te felicito. Las redes es lo que vende realmente, las redes es lo que vende, y el producto se vende de esta manera, y estamos en todos lados. También hay que agradecer al municipio de Trujillo Alto, porque de alguna manera u otra, ellos también de alguna manera dentro del pueblo de Trujillo tienen muchos banners de las muchachas, y se está dando a conocer el grupo, y en la parte emocional de las muchachas, eso a ellas les gusta. Siempre nos ha gustado a nosotros el femenino, que se nos trate bien, y yo creo que a la larga, por eso es que nosotros, todo el mundo ha felicitado a las redes, porque honestamente años pasados no ha pasado lo que está pasando ahora. Así que tenemos en las redes, estamos en Facebook, próximamente vamos a estar en otras redes, así que síguenos por ahí, y bien pendiente a todas las cosas que estamos haciendo con el equipo. Seguimos aquí en vivo desde el Coliseo de Toa Baja, en este momento tengo el privilegio de entrevistar a la colocadora de nuestro equipo, Amazonas de Trujillo Alto, Wilmary Rivera. Wilmary, esta es tu primera temporada en el voleibol superior femenino, cuéntame, el equipo de las Amazonas te seleccionó en el sorteo de Novata, y ha sido una bendición tenerte en nuestro equipo tomando las riendas, dirigiendo el sistema de juego de nuestro equipo. Cuéntame, ¿qué te ha parecido este equipo Amazonas de Trujillo Alto en el inicio de temporada? Pues estoy muy contenta, obviamente, de estar con las Amazonas, mi equipo es excelente, desde el staff, mis dirigentes, todas las personas que nos rodean, que nos ayudan, que todo esto sea posible. La dinámica del equipo siempre ha sido excelente, nos llevamos súper bien, y siempre jugamos bien alegres. Y pues la cuestión es que todas tenemos aquí la misma meta que el canal, y dar lo mejor todas las noches, y pues seguir duro hasta el principio, y superar las expectativas que tenían de nosotras, sea el canal o sea donde vayamos a llegar, pero de verdad que sí, que he tenido una experiencia súper brutal, como dice uno, y me encanta donde estoy, y las muchachas me han tratado siempre súper bien desde que llegué, y pues me ha parecido súper, súper bien. Mira, Wilmary, te quería preguntar, tu juego ha sido espectacular en este equipo desde el inicio de temporada, es tan espectacular tu juego que ha sido seleccionada la jugadora más valiosa en esta quinta semana del torneo, ¿qué te pareció esa selección jugadora más valiosa en la quinta semana? Pues, obviamente estoy contenta, pero si mi equipo no hubiera sido posible, o sea, mis compañeras son las que obviamente hacen el trabajo junto conmigo, y con el staff, y con todo el mundo, y pues si mi equipo no hubiera sido posible, eso que, obviamente me encanta y que se yo toda la cosa, pero estoy contenta y pues me alegra que haya conseguido ese premio, pero quiero compartir también con mi equipo porque ella también se lo merece. Vienes de jugar cuatro años en la NCAA con el equipo, con la Universidad de Louisville, nada más y nada menos, División 1, así que, ¿cómo fue esa experiencia estar en los Estados Unidos con ese frío? Porque me imagino que en Louisville hace bastante frío, y una puertorriqueña, dándolo todo, teniendo éxito, brillando, te veía por televisión en los juegos, y yo decía, wow, esa es la boricua que ha estado en el programa nacional desde hace mucho tiempo, así que, cuéntame esa experiencia, ¿cómo fue eso? Pues, en verdad fue una experiencia única y fue algo que me ayudó mucho a crecer como persona y como jugadora, siempre desde que me gradué de high school, siempre era como una meta y un reto que yo siempre tenía, y era algo que siempre quise hacer, y pues, obviamente me llena de mucha, o sea, estoy súper contenta y me llena de mucha alegría poder alcanzar, obviamente mi meta que era jugar en División 1 y graduarme, y me gradué en tres años y medio con un bachillerato en Recursos Humanos, y pues, lograr eso pues es algo, una meta bien buena personal para mí, y pues, nada, agradecida con, obviamente con mis coaches de allá de Louisville, el programa es excelente, mis coaches eran excelentes, mis compañeras que iban a ser mis amigas de toda la vida, y pues, tuve una experiencia única y excelente, y pues, este, nada, ya pasó esa etapa, y ahora en la etapa profesional, que también estoy súper contenta con ella, y espero que, obviamente, dando el máximo, también me vaya bien. Y por último, Wilmary, se comenta que las Amazonas son el equipo más activo en las redes sociales, ¿qué me dices de eso? Sí, sí, este, me gusta, me gusta lo que estamos haciendo en las redes sociales. Qué bueno, Wilmary Rivera, colocadora de las Amazonas de Trujillo Alto, buenas noches para todos y muchas bendiciones.